Y algo que Grimer quiere mostrar antes de terminar, la parte íntegra del expresidente Leonel Fernández, que dice Abigail que solo pasa si Danilo quiere. Adelante. Tiempo del segmento Sin Censura, aventura con Abigail Escucho y también Belén. No he podido percibir si él está con un Leonel, con Danilo, con Hipólito, con Luis Abinader. Yo sé que él es ríspido en su discurso diario de defensa. Cerca de Luis, que es el más potable. Pero también sé que aún, como dice Iván, cerca de Luis, él tiene tiempo para ir a las escarpadas montañas de nieve de Estados Unidos a enviar a Rafael Ventura. Vamos a verlo. Oye, pero qué presente, pero dile gracias, por lo menos. No puede ser tan tosco. Tengo que poner la atención al señor que está chateando. Le han hecho una presentación magistrada. El señor que está chateando cuando me vas a poner el video. Para el desarrollo industrial de Estados Unidos. Todas las minas que procesaban el acero venían aquí a buscar el carbón mineral para poner a funcionar esas metalurgias, plantas metalúrgicas. Miren las montañas de carbón mineral. Miren el tamaño de esas montañas. Miren esa loma del carbón mineral. Son varios kilómetros, centenares de kilómetros. Eso es de agotar. De aquí se lleva carbón para todo el mundo. Sí, sobre todo Punta Catalina. De aquí que se lleva ese carbón. Y hay dos rieles que conducen eso hasta el muelle y ahí barco hacia Santo Domingo. Esta fue la base del desarrollo de Estados Unidos. El carbón. Aparece a ramo. Las mismas empresas usan carbón mineral. Carbón mineral es un carbón igual que el carbón vegetal. Solo que esto es de piedra y dura más. O sea, para que la gente indiana una brasa de carbón vegetal te podrá 20 minutos, 30, te dura 8, 10 horas, dura más. Porque Estados Unidos comienza a desarrollarse a partir de la revolución industrial con el acero. Con las edificaciones de acero, de torres de muchas plantas, con los ferrocarriles. Y ahí empieza a desarrollarse Estados Unidos a través de la revolución industrial. Y la base de todo ese desarrollo fue esta fuente de energía que es el carbón mineral. Algo que hay que decir. Ustedes están viendo todo su plan como que todo está nevado. O sea, estamos en un tiempo de invierno, en febrero. Y todo esto de nieve, como ustedes pueden ver, se va a destruir. Todo eso de nieve. Continuamos. Dice a Villahir que era para presentar aventuras. No, a Villahir era que me dijera que era que yo iba a presentar un video, no aventuras. Quiero agradecer a Villahir. Porque lo que pasa es que cuando me van a poner el video, Ruki está chateando a mi amigo que lo quiero con el alma, pero no lo quisiera. Un poco nervioso. Eso me pone un poco nervioso. Mira ahora, estoy nervioso yo, a ver si me va a poner el otro video. O yo voy a dejar ese video para mañana para darle tiempo a Graimer. ¿Graimer tiene algo importante? No, no, ya Graimer habló de lo que iba a hablar hoy. No, lo más importante es lo de su líder, Leónel Fernández. Bueno, pero nosotros tenemos que ser solidarios. Aunque Abigail dice que para que ese líder pase, tiene que hablar con Danilo adelante, Graimer. Pero, pero... La pregunta en pantalla, Graimer, ¿qué es lo que hay? Abigail tiene razón en ese planteamiento. Por una razón sencilla. Y lo contrario. Por una razón sencilla. Por una razón sencilla. Es que no puede retener el PLD en el 20 el poder si no hay una unidad de esos dos líderes. Esa es la verdad. Como no pudo haber pasado Danilo Medina si Leónel nos integra íntegramente como lo hizo en el proceso pasado. Eso es así. Se dice que había sectores que estaban apoyando a Hipólito en el 12. Hipólito no se sabe bien lo que hizo. Los dos me cagrearon. Hipólito no se sabe bien lo que hizo. Se dice que Hipólito está apoyando la redención. No creo. Mira, Iván, antes de pasar la información, yo debo dar un agradecimiento. Un agradecimiento. Ay, no, a esta hora no agradecimiento. Ay, a esta hora no agradecimiento. Ay, a esta hora no. Ay, a esta hora no. No, espérate. Tú dando agradecimiento mañana. Te doy dos agradecimientos mañana. Todo agradecimiento mañana. Empezando el programa. Ventura con una cuestión de nieve. Voy a agradecer el final en el prime time. O sea, pues, mañana doy agradecimiento entonces. Vamos a ver, vámonos con Leónel. Vamos, mira. Leónel estuvo por Barahona dos días. Fuimos allá desde el viernes y desde el sábado. No, perdón, desde el sábado y el domingo. Desde el sábado y el domingo. Y la verdad es que fue un evento, un acontecimiento, la presencia de Leonel Fernández en Barahona. Hizo varias actividades. La que yo le presenté ahorita tuvo que ver donde él dijo que estuvo abusando ya por la mayoría impresionante que tiene dentro del PLD. Eso fue una de las actividades, solamente una de las actividades en un centro de una iglesia en Barahona, que anteriormente era el cine, organizado por Luis Toray. Me estoy esperando una noticia fuerte en este último minuto. No, no, no. Toda la noticia que hace Leonel Fernández son de último minuto. Son todas noticias. Sí. Porque está liderando lo que es el proceso del PLD y lo que podría significar la división o no del sistema de partido. ¿Dónde está Julio? Eso puede ser relaciones económicas. Él lo dejó y se fue. Eso puede ser. No es el candidato, dice Abigail. Parece que la emoción de Grae lo hace entender que era el candidato, todavía precandidato. Feliz con sus candidatos. Están abusando, dice Grae. ¿Por qué Leonel lo dijo? ¿Y usted qué dice? Bueno.